Canción de la ocasión con Gino Alves No conocía el amor, no conocía el dolor, no conocía el rosal Solo quería vivir por el palmar Era la otra saina, la flor de la llanura Ya varios tiempos no es, mi amor se emociona Haciendo la sabana, en las nubes de luna Coqueta se miraba, sobre la luna y la potra Al fin se destruyó, de un día primaveral A orellas del palmar, en vida sobrayó La saina se perdió, su libertad No quiere el freno, poder, ni la vocura llevar Mientras no quiere sentir, ni que te ponga cosar Cuando está en el potrero, podré silbar de la vida Escucha la potra chita, triste llorar A esta potra la voy a tomar Me enseñaré a hacer, me enseñaré a llevar El reino y el rosal, y luego le daré su libertad